Cuando sé que estoy enamorado, cuando siento que con esa persona existe cierta química Bueno, cuando estoy enamorado hay dos características, físicas como intelectuales Y combino las dos y digo, la lógica, el corazón, todo, yo estoy enamorado Cuando simplemente la persona, le quiero contar todo a ella Cuando me pasa algo bien, algo bueno o algo malo, se lo quiero comentar solamente a ella Yo tengo mi corazón, me gusta a él y él también me gusta a mí Y yo tengo mi corazón de Dios, me gusta a él y él también a mí Pues en sí en sí, que ambas personas se sientan mutuamente bien ¿Sí me entiende? Que haya química, para que toda una relación se pueda sentir bien Yo digo que eso es cuando uno se ha enamorado, ¿no? El amor es una decisión, entonces no solamente tú tienes una atracción física a esa persona Sino que decides estar con ella muy a pesar de, no solamente de efectos físicos Sino muy a pesar del carácter que pueda tener esa persona Bueno, muy a pesar de que esa persona no tenga todos los gustos o afinidades contigo Tú simplemente decides dar todo de ti por ella Siempre quiero pasar tiempo con esa persona Y a pesar de todas las dificultades o los defectos que pueda tener Uno se los tolera, o sea, como, no importa Entonces pienso que eso es estar enamorado Porque no a cualquiera se le tolera todo Bueno, realmente no es una decisión que pueda tomar yo Primero le tengo que consultar a mi mamá Y si ella acepta a esa persona, pues estoy enamorado Y si no la acepta, no estoy enamorado Si me siento feliz cuando veo a la otra persona y tal, ya Entonces me siento contento cuando la veo o lo veo Dependiendo de la sexualidad de cada uno Y si ella acepta a esa persona, ya